Yo sigo preguntándome ¿Qué hay dentro de tu corazón? Si hay amor o de nuevo ese se fue Ya es que tus ojos son algo especial Puedo verme dentro con tan solo parpadear Yo sigo preguntándome ¿Qué hay dentro de tu corazón? Si hay amor o de nuevo ese se fue Ya es que tus ojos son algo especial Puedo verme dentro con tan solo parpadear Hoy escribo esta línea solo pa' ti Dime lo que tienes para mí Nuestras miradas cazan frenesí Son pocos días pero igual sin fin Porque nos llevamos bien Que parezco su rehén De sus besos y su piel Estoy adicto y ya no sé qué hacer Y no sé cómo decírselo Puede que piense que soy un malo Aunque no sé lo que ella sintió Cuando por primera vez ella me vio Su interés hacia mí se notó Yo no hablaba un tanto tímido No se callaba algo que me encantó Y yo el bobo que siempre la escuchó Y ahora hablamos Mensajes destacados No pasan a su trato Me agrado y yo lo hago Por ella nomás y ahí vamos A pasos muy largos Conociéndonos Si tú has sufrido en esto del amor Dale finge este ya te encontró Yo sigo preguntándome ¿Qué hay dentro de tu corazón? Si hay amor o de nuevo ese se fue Y es que tus ojos son algo especial Puedo verme dentro con tan solo parpadear Sigo preguntándome ¿Qué hay dentro de tu corazón? Si hay amor o de nuevo ese se fue Y es que tus ojos son algo especial Puedo verme dentro con tan solo parpadear Quiero decirte que en la intimidad Te me haces la fiera y te voy a mensar Eres la dueña no puedo evitar Sin la codeína me haces levitar Sigo esperando una oportunidad Yo solo deseo que sea algo de verdad Y si es mucho servir además Te juro bebé no te arrepentirás Y ahora seguimos escribiéndonos Desvirtiéndonos con cada mensaje Que me escribe algo de amor Mi corazón recibió lo que jamás indio Una chica que encendiera mi fuego interior Y ahora ella está feliz Que digan lo que quieran pero eso es por mí Dímelo, 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 sí Dímelo, 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 sí Y ahora dímelo, qué ocurrió Esta extraña sensación De que yo te gustó Busquemos la solución No sé si fue el alcohol El que en mi mente encendió Quién creyó que un trago Sea de tanta devoción Dímelo Yo sigo preguntándome ¿Qué hay dentro de tu corazón? Si hay amor o de nuevo ese se fue Y es que tus ojos son algo especial Puedo verme dentro con tan solo parpadear Sigo preguntándome ¿Qué hay dentro de tu corazón? Si hay amor o de nuevo ese se fue Y es que tus ojos son algo especial Puedo verme dentro con tan solo parpadear Dímelo, te decepcutándome ¿Qué hay dentro de tu corazón? Y es que tus ojos son algo especial ¿Qué hay dentro de tu corazón?